La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Iliaen Rangel Michain, manifestó que actualmente se encuentra promoviendo el Seguro de Subsistencia para la Mujer Violentada. El programa tiene como objetivo dar un impulso a este sector de mujeres para que puedan ser productivas y es realizado por el Instituto para las Mujeres Guanajuatenses. El Seguro de Subsistencia para la Mujer Violentada consiste en el apoyo económico de 2.191 pesos por cinco meses, el cual es realizado por medio de una tarjeta de crédito y no se retira el apoyo antes de tiempo bajo ninguna circunstancia. Y es un seguro por 2.191 pesos con 20 centavos por cinco meses. ¿Cuáles son los requisitos? Ser mujer, ser de Celaya o ser de Guanajuato, ahora sí que el Estado, sufrido violencia y esa violencia haberla denunciado. Antes de ser averiguación previa, ahora es carpeta. Los requisitos para adquirir el apoyo son copia del IFE, comprobante de domicilio, CURP e indispensable el expediente de una denuncia. Cabe mencionar que este programa también aplica para mujeres que hayan estado en prisión y que hayan cumplido su sentencia. Hay un supuesto. Por ejemplo, si una mujer nos preguntó y si, por ejemplo, en esos cinco meses yo consigo trabajo, no se anula el pago. Eso es para darles un impulso para que puedan ser productivas y es una etapa. Al final y al cabo, ya que sufriste violencia o ya que estás liberada, es en lo que tu maquinaria, tu mente, todo se empieza a accionar y es por eso. Es muy importante que me hagan ustedes favor de replicarlo. En el Instituto de la Mujer en Celaya es medio para otorgar dichos apoyos, recibiendo la documentación requerida y haciéndola llegar a Guanajuato. En Guanajuato nosotros estamos actuando como ventanilla, hay que llevar los papeles con nosotros. Nosotros lo que hacemos es, Guanajuato nos da la oportunidad de mandarlos o escanearlos o llevarlos y así no se tienen que trasladarlos. En Sierra Paracaima 501, esquina Sierra Aconcagua 119, muy fácil, donde está la Mansión del Marisco, se van derecho, van a topar con pared, eso es Francisco Juárez, vuelta a la izquierda, primera sección de arboleras. Con imágenes de Rogelio Barajas, informó Parabianoticias, María de la Perra de Arte.